Nos quedan dos minutos. Antes Almudena, anfitriona, decía la importancia de los medios de comunicación. La importancia de los medios de comunicación casi, casi, casi para todo. Para todo. Y para el emprendimiento también. Pero hay que hacer programas de emprendimiento. Y no todos hacen programas de emprendimiento o lo que es lo mismo, no se puede premiar a aquel que no hace programas de emprendimiento. Y hay una cadena y un programa que sí lo hace. Por tanto, el premio especial en esta gala final de Lánzate aquí en San Blas es un premio especial que se va a entregar y lo va a entregar Patricia Herrero, la directora general de Formación y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid. El premio especial es para el Canal 24 Horas a través de su programa Emprende por su apoyo incondicional al emprendimiento. Van a recoger el premio Juanma Romero, director y presentador, y Luis Oliván, el realizador del programa. Vamos a ser breves porque va siendo la hora de comer. Tres apuntes. Uno, decir que el programa se hace gracias al empeño personal del director de Canal 24 Horas, sin cuyo apoyo no habría sido posible. En segundo lugar, que toda la buena realización que se ha conseguido en ese programa la hace Luis Oliván, que en ocasiones me manda whatsapps a las 3 de la madrugada para decirme algo. Lo he tenido que cancelar el whatsapp. Y en tercer lugar, recordar a los emprendedores que lo que queremos en el programa es simplemente ayudarles, formarles en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que no podemos hacer mucho, pero algo podemos hacer. Y por eso, Julián, si te parece, vamos a dar también un pequeño premio. Nos ha gustado mucho, tanto a Luis Oliván como a mí, la presentación que nos han hecho del BlogNote o Notebook. Así que, si le parece, podemos llevarla al programa y que nos lo cuenten más detenidamente. Muchísimas gracias a Lanzate por el premio también. Gracias. Gracias Juanma, gracias Luis. Bueno, este es el premio también improvisado, también improvisado que se ha llevado... El programa Emprende del Canal 24 Horas de Televisión Española ha recibido hace unos minutos el premio Lánzate. Un premio por fomentar el emprendimiento como uno de los medios para luchar contra la actual crisis. Lo han recogido su creador, director y presentador Juanma Romero y el realizador del programa Luis Oliván. Emprende se emite todos los jueves a las 4 de la tarde. El canal 24 Horas que ven ha sido premiado por su apoyo al emprendimiento a través del programa Emprende. El galardón ha sido otorgado por el proyecto Lánzate, que ha realizado un concurso a nivel nacional en 11 ciudades españolas en las que se han entregado los premios locales. Emprende ha recibido el premio en la gala de entrega de premios nacionales. Luis Oliván, realizador, y Juanma Romero, director y presentador, han sido los encargados de recoger ese galardón. Emprende se emite en el Canal 24 Horas todos los jueves a las 4 de la tarde. El programa intenta aportar su granito de arena para fomentar el emprendimiento como uno de los medios para luchar contra la actual crisis que afecta al empleo en nuestro país. Este canal, el Canal 24 Horas, ha sido premiado por su apoyo al emprendimiento a través del programa Emprende. El galardón ha sido otorgado por el proyecto Lánzate, que ha realizado un concurso a nivel nacional en 11 ciudades españolas en las que se han entregado los premios locales. Emprende ha recibido el premio en la gala de entrega de premios nacionales. Luis Oliván, realizador, y Juanma Romero, director y presentador, han sido los encargados de recoger el galardón. Emprende se emite en el Canal 24 Horas todos los jueves a las 4 de la tarde. El programa intenta aportar su granito de arena para fomentar el emprendimiento como uno de los medios para luchar contra la actual crisis que afecta al empleo en nuestro país.